Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, esta tiene que ver precisamente con la marca de lujo italiana Maserati porque como dice el título de esta noticia, Maserati considera su entrada a la Fórmula E y bueno, el grupo ítalo-estadounidense Fiat Chrysler Automobiles ha mostrado interés en la categoría eléctrica de la Fiat y Maserati podría ser el fabricante elegido por el consorcio Fiat Chrysler para entrar en un futuro próximo a la Fórmula E y bueno, espero que sea así y con esto me despido Adiós, camifuera chica